Música Los domingos son días de mercados campesinos, aquí abundan las sabias montañeras y en lengua chipcha nos van a contar el significado de las palabras guache y guaricha, los del barrio les decimos bienvenidos a ¡Guacha! ¡Guache! Bueno nos estábamos demorando un poquito en llegar a Huasca pero dijimos no se acaba el año sin que vengamos a esta tierra maravillosa que está rodeada de cerros cerros por donde usted quiera, llegar es muy fácil, usted puede venir en carro o en flota, nosotros nos vinimos en flota un grupo y otro en carro usted viene por toda la, sube por la 85, sale por Bogotá por la 85, circunvalar arriba como si se fuera a ir para la calera pasa a la calera y de la calera aquí ¿cuánto hay? ¿como 40 minutos? 25 minutos en este momento ya con la carretera arreglada que hemos terminado ¿Y del largo se me hizo el camino? No, estoy cerca y ticas un mes Hermosísimos paisajes que ustedes ven y como decíamos rodeados de cerros Rafael, Huasca ¿es eso lo que significa? Exactamente, en el idioma de nuestros antepasados quiere decir rodeado de cerros ¿Por qué Huasca mucha gente desconoce las bellezas que tiene? Bueno yo creo que hace unos años desconocía, Huasca hoy en día podemos decir que es un municipio que está de moda que es uno de los destinos turísticos que tiene no solamente Cundinamarca ni la región del Guavio sino Colombia entera Huasca está de moda ¿Por qué está de moda entonces Huasca? ¿Qué tienen en materia turística? Que levante la mano el que dijo yo Hágale pues Santiago Bueno primero que todo un clima hermoso, sí, un clima espectacular como lo podemos ver Y no hace frío Tenemos diferentes actividades para hacer, nuestras aguas están limpias, producimos comida limpia y tenemos una buena variedad gastronómica Cuando hablamos en materia de gastronomía lo más importante es que, ¿qué se consigue aquí? Hay que no consiguen en Chía, en Zipaquirá, en Tabio, Tenjo, Funza, Madrid, Mosquera, uy ya me lo sé todos Claro, bueno en gastronomía casi todos tenemos más o menos los mismos, lo mismo porque estamos como en la misma región pero la diferencia es nuestro aire, nuestro ambiente, nuestro aire está limpio, aquí le encimamos el aire a la gente ¿Y la trucha? La trucha Ah, la trucha La trucha, claro La trucha le ofrecen a usted en Huasca al desayuno, al almuerzo, a la merienda y en la cena Correcto O sea que vamos a ahorita mirar si conseguimos una truchita, vamos a empezar esta expedición urbana y este recorrido de la mano de Próspero que se fue precisamente, salió de la plaza, del parque y está por allá en una de las montañas, en una de las lagunas, de los valles que hay tan bellos en Huasca Don Alvarito, ¿qué es este paraíso? Don Próspero, ¿cómo está? ¿Qué es su merced? Muy contento de estar acá ¿Por qué me sito acá? Ah, porque quiero mostrarle un sitio muy lindo del altiplano cundiboyacense, que es el Valle de Huasca Este es el Valle de Huasca Cuénteme Y este valle está unido con Guatavita y con Sesquilé La montaña que se ve al fondo Esta Esa es la última parte de la cordillera oriental, hacia los llanos orientales Pasando eso son las aguas del Orinoco, del filo para acá son las aguas que van al río Magdalena Tenemos sitios sagrados como las lagunas de Sieche, que están allá donde están las puntas Tenemos el otro sitio que está la laguna de Huatavita detrás del cerro de Montesillo, abajo estaba la población de Huatavita Y donde están las nubes blancas tenemos el pantano de Martos que era la laguna de Huasca Pero aparte de eso tenemos una serie de sinclinales y anticlinales que es el plegamiento de la montaña Que nos muestra cómo se formó este valle O sea, es rodeado de cerros, por eso Huasca se llama rodeado de cerros Y por el centro baja el río Siecha, que es un río de leyenda Es un río que quiere decir varón del agua Que se va a comunicar con muchos ríos Y cuando se une con el río Aves y con el río Chipatá va a tomar el nombre del río Tominé Don Alvarito, ¿y por qué me meto ahora por acá, hola? Porque estamos en el páramo de Huasca, que es en el extremo opuesto donde estamos, estamos en el oriente Esta zona, como puedes ver, es toda la vertiente del río Guavio Que es el que va a generar la hidroeléctrica del Guavio que está al fondo Y donde están las nubes al fondo es los llanos orientales Allá quedan los farallones de Medina Pasando la última cordillera que se ve son los farallones de Medina Y aquí estamos viendo sitios arqueológicos como este que está aquí al frente Que se llama Peña Cuadrada Y el cerrito del santuario que es la cupulita que se ve aquí en esta dirección En el fondo, en la cuchilla, que fueron sitios ceremoniales de las muescas Y aquí tenemos un bosque que es lo que se llama el bosque altoandino Todo lo que es carmelito son los encenillos que están florecidos Que es el árbol típico del bosque altoandino Con otros árboles como el romero, como el gaque Que fueron de donde sacaron resinas para hacer el moque Que era lo que quemaban los indígenas Súperse, todavía esto es Huasca Sí, esto es Huasca, esto es jurisdicción de Huasca Bueno, Súperse, hicimos una expedición urbana alrededor del casco urbano Y allá se ve nuestro pueblo Huasca Ahí está Huasca y al fondo tenemos la cordillera donde estábamos, la serranía Estábamos al occidente, en este momento estamos al oriente en el páramo de Huasca Hemos hecho un recorrido de unos 16 kilómetros Atravesando todo el valle y subiendo el páramo Estuvimos en la región del Guabio, ahora estamos nuevamente en la vertiente del río Magdalena Y aquí pues esto por ejemplo es una evidencia, este pequeño montículo que hay aquí Sí Es una evidencia de las morrenas, que fue lo que el hielo arrastró Y dejó piedras redondeadas, piedras fracturadas Que es la evidencia de que esto tuvo hielos ¿Qué es lo importante en una palabra de todo lo que hemos recorrido para Huasca? Paisaje, naturaleza, ambiente Agua Agua, aquí baja una quebrada, la quebrada de Montoque Baja exactamente por aquí ¿Huasca fundada aproximadamente en qué año? En el año 1600, pero Huasca existía desde el siglo X por las comunidades indígenas ¿Cuántos habitantes en Huasca? Hoy 4.500 el pueblo, unos 12.000, 13.000 la población en general, el municipio Para saberse, ¿qué es Huasca? Huasca es un paraíso, es muy lindo Angela, yo veo que estas señoras bailan como con un amor Y tienen su felicidad flor de piel, es que se les nota Esto es algo que lo hacen hace cuándo Bueno, este grupo de adultos mayores está practicando a partir de febrero de este año Ellas se practican dos veces a la semana Con mucha alegría, con mucha fuerza, entusiasmo Entre semana cuando tienen concurso Entonces se reúnen entre ellas en alguna casa de alguna abuelita Y se la gozan, definitivamente Esa no es palabra, veo que se la gozan Participan, este año estuvimos en el primer concurso departamental de danza de adulto mayor Nos fue súper bien, quedamos de terceras Y así seguimos compitiendo con nuestras abuelitas ¿Cuántas señoras integran este grupo de danza? Este grupo aproximadamente es de 20 a 25 abuelitas El grupo de adulto mayor que se reúne es un poco más grande De 90 a 95 adultos que participan en diferentes actividades O sea, ¿hay dos grupos de danza aquí en Huasca? No, de danza solamente ellas Ellas Sí, pero hay muchas actividades más para los adultos mayores ¿Y por qué en el grupo de danza no hay un solo caballero? No les gusta Ellos se la pasan jugando témo Ya tenemos varios padres Echarse una bailadita A ellos les gusta otra actividad Cállala, que al padre no lo han invitado El padre va, el juicioso va El padre va, les da la bendición, pero no baila No, la bailada todavía no lo hemos visto Pero normalmente les gustan otras actividades En Semillas de Amor, el grupo que tenemos Está danzas, está coro, la banda marcial Tenemos muchas actividades con los adultos mayores aquí en el municipio ¿A las personas mayores les encantan los termales? Sí, les encanta Además, médica Perdón la interrumpo Yo no sabía que acá en Huasca habían termales ¿Y que son de los más saludables que hay en el territorio? Sí, señora Son muy bonitos Además que a diferencia de otros termales que son de origen vulcánico Los de acá son de origen tectórico Las aguas tienen mucho hierro y son muy saludables Ah, o sea, no huelen tan fuerte como el azufre No huelen azufre Sí, no es en hierro Bueno, pues nosotros los del barrio ya estamos allá en los termales de Huasca Porque si así como yo no los conocía y usted tampoco Vamos y nos echamos una pasadita Y de pronto una buena bañadita Claro que sí Como los del barrio estamos de paseo Llegamos a Huasca y yo les cuento que nos escapamos Porque a 15 minutos de este municipio encontramos un lugar milenario y muy importante De hecho cuenta la leyenda que el cacique venía desde Huatavita a visitar este lugar por sus propiedades medicinales Entonces vamos de paseo Hemos sabido llegar Para este plan había que traer traje de baño Ya les voy a mostrar qué vamos a hacer Yo sí tengo que confesar que estoy emocionada por este plan Oscar, hola Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, Camila ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están? ¿Juiciositas? Claro que sí, emocionada por el plan de hoy Chéverísimo, me alegra mucho que estén por acá Vamos a mostrarle a todos los del barrio este plantazo que lo tenía como reservado, misterioso Es algo muy tradicional y famoso en Huasca, ¿no? Sí, claro Nosotros estamos en un proceso de recuperarlo Y en este momento pues así está Esto es lo que te ofrecemos Les estábamos hablando de termales Están súper bonitas Más o menos hace cuánto tiempo están en este proceso de recuperación Nosotros llevamos tres años en este proceso El ideal es que comiences, ensayemos y vamos a conocer ¿Listo? ¿Qué es lo que nos ofrecemos? De una, traje de baño y meternos al agua Dale pues Vamos ¿No, Gaby, lista? Más que lista Es un planchote, bien pueda, vamos a bajar Aparte Aparte yo hace años que no había termales Uuuuh, bastante, bastante Pero esto es bueno, ¿no? Nos sale como renovado Aparte de eso que somos el termal, nivel mundial, el tercero Vamos al tercer nivel, o sea, nivel mundial, el tercer lugar Esto está súper bonito, vean, están las mesitas aquí El plan de en Huasca es venir a termales Esto está delicioso En realidad es muy bueno Pero contémosle a todos del barrio Porque venir a termales no es solamente un plan de divertirse Sino también de salud Es un plan medicinal Sobre todo este termal que es el único en Colombia Que es ferroginoso, o sea, que tiene más hierro que azufre En su porcentaje es un 65% en hierro El beneficio de esto es que para las personas que sufren de anemia La absorción del cuerpo de este mineral, excelente ¿Dónde uno siente caliente, como piedritas, es que nace el agua? En pocos, o sea, hay pocos termales donde tú puedes ingresar directamente al nacedero Por la temperatura Caliente, caliente Si hay unos que se sienten Más calientes Sirviendo Correcto Es debido a eso, son 18 hoyos que son en los nacederos Esto lo dejas secar un ratico, es una mascarilla Un esfoliante Lo que hace es esfoliar la piel Al día cuando te juagues Te das cuenta como es el cambio que te produce en la piel Ah, María ¿Uno qué más plan le puede pedir a Huasca? Esto está delicioso Ya bien, llegan del pozo principal Aquí, este es el sauna Es un ninipi indígena La segunda parada, ¿un qué? Un ninipi indígena O sea, esto es tipo indígena Así lo utilizaban los indígenas Nosotros tratamos de copiar la misma forma Hay que contarle algo a todos los del barrio buenísimo Y es que cuentan por ahí Que aquí venía el cacique de Guatavita A meterse al pozo Y que encontraron oro, joyas, de todo Correcto Esmeraldas, él venía hacia sus baños en el pozo Y debido a eso, o sea, lo agrandaron Porque era más pequeño Entonces vinieron gente a buscar Y a sacar lo que había dejado el cacique Seguimos en este recorrido termal Correcto, mira Esta es la zona más rica que hay en el termal Esta es la piscina que se dice que es la terma Sí, donde se hace el contraste térmico ¿Caliente y frío? Caliente y frío ¿Muy caliente? No ¡Caliente! Ingresa de una y te sientas Bueno Caliente Fue como el primer momento que sí es caliente Sí, si lo ingresas O sea, si ingresas dos pies únicamente Ya comienza a sentir calor Entonces el cuerpo y la mente comienzan A decir, está muy caliente, muy caliente Tienes que ingresar desde una Es en el nacedero Le digo que se puede consumir el agua Para el estreñimiento y para el colon Es totalmente agua que sale del nacedero No tiene contaminación absolutamente de nada Ya estoy toda acoloradita Es que esto es caliente de verdad Y obviamente no podía faltar el plan Entonces también toca tomar agua de termal Del nacedero, ¿no? ¡Uy, no! Estos cambios de temperatura Qué frío, qué caliente ¡Uy, no! Ya, ya metí las piernas ¡Frio! Bueno, Gaby, este es el final del recorrido Bienvenidos todos los del barrio Aparte es un plan familiar Como se pueden dar cuenta Es divertido, relajante Esto es un recorrido térmico Vamos a nombrarlo así Que vale la pena Ana María ¿Por qué estos termales son tan importantes? Pues yo veo la importancia que viene desde tiempos muy antiguos Cuando, antes de que llegaran aquí los españoles Los indígenas eran un lugar ritual Donde ellos iban y se bañaban en baños realmente especiales Los termales siempre han dicho Se ha sabido y es popular Que tienen, que el agua es medicinal ¿Cuál es el fuerte entonces aquí? Porque si no es con azufre Sino como me decía usted Si es con hierro Entonces, ¿cuál es ese fuerte en materia medicinal? Pues realmente yo creo que también es toda esta mezcla de minerales Que contribuye Y también la temperatura Y los cambios de temperatura ¿No? Del frío al calor Además me pareció muy bonito Eso que usted me estaba diciendo ahorita Que tienen habitaciones Que están las cabañas Que se pueden quedar O sea, la gente no tiene que venir bañarse Y salir corriendo Sí, ya hay un espacio que está adecuado para alojamiento También hay zona de restaurante Es un espacio que se ha venido adecuando Y que tiene un buen servicio en este momento O sea, un buen punto turístico Que era lo que estábamos hablando ahorita El turismo en Huasca Que es tan importante Bueno, y ahora ya llegó la hora De la música, de la música carranguera Gabriela Usted y sus amigas ¿Cuántos llevan deleitando a toda la gente acá en Huasca con la música? Bueno, ya como grupo llevamos casi cuatro años ¿Y cómo les ha ido? Bueno, pues gracias a Dios nos ha ido muy bien Hemos estado en varios festivales Y en varios lugares donde hemos podido compartir esta música Pues con mucha más gente Bueno, pues entonces nos vamos con la música carranguera Aquí en el municipio de Huasca Cuatro palos, cuatro voces De almas bien, bien campesinas Agradecen la enseñanza Y tu y ticos los saberes De mujeres que han cuidado todas las tierras con sus manos A siembra, vida y campo Que es orgullo del paisano De cine van a ser muy grandes en la música carranguera De conversa en conversa Unas copletas salían Se tejían los recuerdos Y se componía la vaina Pa' volver esta canción Nos inspira mucho el campo Y todita en las historias que contaban con pasión Son sabias y dedicadas a su vida en la tradición Retribuir a las guardianas con una linda canción Retribuir a las guardianas con una linda canción Hola, me llamo Claudia Peña Soy de acá de Huasca Me encanta mi municipio Por su clima Por su gente Me gusta su basílica Ahora que estamos estrenando basílica Los sitios turísticos Como agua caliente Me gusta Huasca por sus paisajes Por su cultura Por su gente Podemos encontrar diferentes lugares Para observar aves Para observar la diferente flora y fauna En nuestro municipio de Huasca Amo Huasca por su cultura Por su gente Por su territorio Porque a pesar de las inclemencias del tiempo Ha logrado permanecer Ha logrado cultivar lo bueno de su gente Lo bueno de sus paisajes Es importante Porque nosotros tenemos acá Gran variedad Riqueza natural Flora Fauna Reservas naturales Y lugares maravillosos Por explorar y conocer Ya regresamos con Los del Barrio